Existe una profunda desconexión entre la planificación occidental y el manejo tradicional, creando un vacío entre la realidad de las comunidades y cómo se ejecutan los proyectos desde una visión externa al territorio. Una planificación que no aborda las necesidades de las comunidades tiene como resultado programas y proyectos alejados de su realidad. Pero ahora será diferente. Este nuevo modelo de gestión representa el inicio para una gobernanza territorial desde la Cosmovisión Zapara. Ahora, la planificación contará con elementos propios basados en el conocimiento de los hombres y mujeres, sabios, líderes y jóvenes. Las prácticas ancestrales son el mejor conocimiento y promueven la conservación y el desarrollo de las comunidades. Al transmitir el conocimiento de las prácticas ancestrales se reconectan las comunidades con su cultura, dando un gran aporte para un desarrollo sostenible y una armonía con su entorno. Aplausos 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 Aplausos